¿Qué es lo que se llama Málaga? Vimos aquí en Málaga y si aquel recibimiento, aquella acogida, aquel éxito, pues hace que uno se llene de ilusiones y de expectativas, esta cosa de los seres humanos de las expectativas. Y eso despierta una serie de vanidades, preocupaciones, que las ves y dices, es muy divertido. Cuando estás en ese momento te puede parecer que esta es una crisis personal o generacional y que esto no es la vida que te hubiese pensado para cuando fueras mayor, pero luego, aunque no sea una vida tan simple, te encuentras tu lugar y dices, entonces somos muy afortunados, la vida sigue mereciendo la pena. Me gustaría que profundizara en dos aspectos que a mí son los que más me han gustado de la película, que es que parece que hay una falta también de comunicación y de sentarte a hablar con quien estás para que por lo menos le pongas nombre y apellido a esos problemas que vas teniendo. Y también me gustaría que hablaras de, sobre todo, de esta generación que parece que no cumplimos nuestros sueños, nos dicen que íbamos a tener trabajo, la familia, la de esto, y parece que eso no se cumple. Y sobre todo tengo ganas de irme ya a mi casa a quitarle los imanes de la nevera. Y quiero preguntarle también a Miki esa labor de coproducción, ¿no? Por lo tanto te ha explicado en el proyecto y que quites un poquito aparte de evidentemente en tu protagonista. Y eso, muchísimas gracias. Yo lo único que puedo decir es que me merececía, por encima de todo, trabajar mucho con Félix. También, obviamente, le conozco por Bajo las estrellas, por sus siguientes pelis, por Dokus. Llamar la atención su sensibilidad, pues formar parte del proyecto a cualquier escala era la buena prioridad. Trabajamos... Yo creo que hay una cosa que está bien verlo con humor o con cariño, que es que nadie te prepara, nadie te avisa que el tema de la paternidad o el tema de la crianza hay algo de prueba física, prueba física. Entonces tú crees que, no, no, voy a ser un buen padre, una buena madre porque me está en la teoría. Lo que no sabes es cuánto tiempo vas a aguantar esa maratón durmiendo 4 o 5 horas, corrido de aquí para allá, del parque al trabajo, del trabajo al cole, del parque... Entonces hay algo de prueba física. Gracias. Gracias.